Hola gente como andan? Bueno hoy les voy a enseñar a enseñar unos Paosi Pams o pollos chinos dependiendo el idioma en lo que se los quiera nombrar y es la misma comida que yo comí en el vídeo desayunando en China pero esta vez lo vamos a hacer de cerdo y para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes vamos a necesitar 500 gramos de cerdo repollo este es un repollo especial es chino pero lo pueden suplantar con cualquier repollo que encuentren en sus verdulerías cebollita de verdeo salsa de soja liviana o no tan fuerte sal y aceite de oliva bueno lo primero que vamos a hacer es cortar el repollo lo ponemos en una bandeja o en un bol lo que tengan en sus casas y le agregamos un poco de sal revolvemos y lo dejamos descansar unos minutos hasta que pierda el agua damos la cebolla de verdeo y si tienen me olvidaba al principio pueden cortar un poco de jengibre y lo ponemos junto con la cebollita de verdeo ahora bien agarramos el cerdo le ponemos un poco de agua y revolvemos y revolvemos siempre para el mismo lado agregamos la cebollita de verdeo y le agregamos el agua al repollo y lo picamos y ahí lo metemos con el resto de los ingredientes seguimos mezclando siempre para el mismo lado acuérdense le agregamos dos cucharadas de aceite de oliva y le agregamos dos cucharadas de salsa de soja mientras dejamos descansar el relleno vamos a preparar la masa para eso vamos a necesitar primero levadura harina, sal y agua así que vamos a hacer la masa la masa son tres tazas de harina levadura y una taza de agua mezclamos todo cortamos en dos más o menos similares los cebollos bueno en realidad tiene que quedar redondo pero lo menos que lo mía es redondo pero no importa terminé de hacer los discos ahora vamos a armar los pumps que es una tarea bastante difícil así que voy a buscar el relleno bueno acá tengo el relleno así que lo voy a revolver un poco más y vamos a empezar a hacerlo bien bien vamos a empezar vamos a empezar y vamos a empezar Acá tenemos uno La verdad que la técnica No es la idea Pero es lo que hay Y ahora Se dejan descansar 40 minutos Así que Vamos a dejar descansar Vamos a ponerlos A cocinar Nos vemos En 15 minutos Bueno Pasaron 15 minutos Esto se apaga Y se deja reposar Por 5 minutos más Para que tengan Una mejor textura Así que voy a empezar a preparar la mesa Bueno, acá están Vamos a probar como están Lo estoy comiendo con una sopita de arroz Porque Está mal el estomago Bastante bien, eh Bueno Si les gustó la receta Ya saben, la pueden compartir Si lo cocinan Pueden dejar los comentarios A ver como los cocinaron Y espero que les haya gustado Y espero que les haya gustado el video Así que Yo terminé de cenar Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!